Y Medellín se prepara para la Feria de las Flores, pero también para el Claro Música Fest el próximo 9 de agosto, que contará con los artistas más escuchados del país. Al son del vallenato, el reggaetón y la música popular, Claro Música Fest se toma a Medellín. Artistas como Dalma, Tallesi Uribe y Paola Jara cantarán el próximo 9 de agosto en el Aeroparque. Un evento que reúne las tres géneros más sonados en el país en un espacio cargado de cultura y entretenimiento, pues estará rodeado del ambiente de la reconocida Feria de las Flores. Para disfrutar de este gran evento, las boletas se pueden adquirir en los centros de atención y ventas de Medellín al comprar productos y servicios de Claro y a través de las redes sociales de Claro Colombia. Además, para ponerse en sintonía con el evento, está disponible en la aplicación Claro Música la playlist Claro Música Fest.